Raquel Mirarme en tus ojos al amanecer Raquel Me encanta cumplir tus antojos De ahora y de ayer Mi hermosa mujer Raquel Tu hiciste mujer en la tierra maldita y sensual Y no abro en el mar una perla que vuelva a igualar Tu brillo, valor y belleza no puedo curar Raquel Tenerte a mi lado en su sueño que ya realicé Me encanta sentirme tu dueño, tener tu querer Te amo, te adoro, te quiero mi hermosa Raquel Raquel Contigo no existen las penas, no existe el dolor Raquel Tu abrigo le da la tibieza, le brinda el calor a mi corazón Raquel Me gustan las noches de luna mirarte reír Raquel Me encanta tener la fortuna de estar junto a ti y verte feliz Raquel Tu hiciste mujer en la tierra maldita y sensual Y no hay en el mar una perla que vuelva a igualar Tu brillo, valor y belleza no puedo curar Raquel Tenerte a mi lado en su sueño que ya realicé Me encanta sentirme tu dueño, tener tu querer Te amo, te adoro, te quiero Mi hermosa Raquel Espera Te amo, te adoro, te adoro, te adoro y te adoro Gracias.